Espera que dentro de los próximos 60 días se inaugure el Parque Natural La Divina Misericordia que estará ubicado en Villa Fontana, Distrito 1 de la capital. Estamos trabajando por construir un espacio natural, un espacio de esparcimiento para las familias nicaragüenses y es el Parque Natural La Divina Misericordia, precisamente en el sector de Villa Fontana, contigo a la Iglesia La Divina Misericordia. La mayor parte de nuestros espacios públicos tienen un énfasis de áreas deportivas y de áreas infantiles y han dejado en un segundo plano el espacio de convivencia con la naturaleza. Estamos haciendo básicamente labores de limpieza, estamos haciendo las labores de topografía, planimetría que son indispensables para la planificación del espacio. El lugar de más de 9 mil metros cuadrados es limpiado por trabajadores de la Alcaldía de Managua. El secretario de la Alcaldía, Fidel Moreno Briones, visitó la tarde de este lunes el lugar donde estudiantes y familias llegarán a disfrutar de un hermoso paisaje. Un espacio público, un espacio natural donde podamos compartir en familia, donde lo más importante sea su valor paisajístico y es lo que vamos a trabajar. Este es un... vamos a tener amplios andenes para poder circular en el parque, vamos a tener una vegetación exuberante. Bueno, ya hay alguna vegetación en el parque, pero bueno, vamos a tener muchísimo mayor vegetación, vamos a tener jardines, vamos a tener un área para hacer ejercicios al aire libre. ¿No es concluido? ¿Tampoco va a ser pagado el ingreso? No, no se tiene previsto, por el contrario, todos los espacios públicos que hemos estado promoviendo son para goza y disfrute de todos los nicaragüenses. Seguramente vamos a incorporar además también iluminación que es indispensable, seguridad, que tengamos wifi, aprovechando que seguramente es un espacio que vamos a venir a hacer tareas, a estudiar, a compartir. El lugar era utilizado como basurero, ahora será parte de los proyectos que impulsa al gobierno central para modernizar la capital, brindando más opciones de entretenimiento familiar. Con imágenes de Jorge Urróz, María Ester Ordóñez, Acción 10.